Amigos de Expresa de Morona, Santiago, en Macas, Morona, Santiago y El Mundo. Observen lo que se está haciendo acá en uno de los edificios modernos de la calle Soasti y Bolívar. Se está pintando un mural de nuestro emblemático Volcán Sangay que está en pleno proceso de erupción. Alejandro Mera es el pintor artístico que está haciendo esta monumental obra. Bienvenido Alejandro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están gente? Sí, estamos trabajando en un mural más o menos. Yo calculo que de unos 20 metros por unos 8, 9, 10 de alto más o menos. No estoy muy seguro. La iniciativa fue de Don Franklin Torres que fue el dueño del edificio. Me ha comentado que es por este mes de las artes y también por hacer un homenaje a su abuelita que había fallecido hace dos años. Algo así de eso tengo entendido. Entonces en la parte donde está el cielo va a ir pintando lo que es la abuelita de él. Y el paisaje es como para que tenga... Creo que la abuelita de él es súper conocida aquí o fue macabea de toda la vida aquí. Entonces el paisaje es como para complementar eso, para dar identificación al retrato y para que quede también llamativo aquí. Bueno y esto no es a broches, es a puro... Soplete. Sí, sí, soplete. Te estaba con muchos inconvenientes. Les cuento que con la brocha estaba imposible hacer. La tercera vez ya me salió bien, pero las dos primeras veces el avental estaba saliendo súper mal, súper mal. No me gustó para nada, pero entonces decidí hacerle con el soplete, que estaba mucho mejor hacerle. Ahora, una cosa es hacer una obra pisando la vereda, pisando el suelo firme, pero otra cosa es hacer de estar colgado. ¿No le da miedo a las alturas? La verdad sí, sí tengo súper miedo, siempre he tenido miedo a las alturas, pero ha sido el trabajo, ¿no? Y uno se mete pues de lo que... uno sabe en dónde se está metiendo, ¿no? Entonces ahorita mismo como me salió esta obra de acá, de acá, de Don Franklin, y nada, pues toca abrocharse bien, asegurarse bien y seguirle dando el arte. ¿Cuánto cuesta una obra de estas? Más o menos mil dólares está esta obra de acá, costando. ¿Qué tiempo le toma hacer? Estamos, ojalá, que acabemos en unas dos semanas, en una semana, en media semana más, o una semana aproximadamente estoy calculando que termine. Por el tema del clima también no se puede apresurar el trabajo. Esto ya debería haber hecho, en esta semana debería estar acabando. Pero por el tema del clima, que aquí pues no se sabe cuándo llueve, cuándo hace sol, entonces toca estar dándole. Cuando los hace... los días que hace sol, ya tengo que darle hasta la noche, porque al día siguiente tal vez llueva. A nosotros nos consta que Alejandro Mera hace obras pictóricas al soplete, muy lindas. Pero esta ya es una macro obra, que es tan visible para el turista. Y otra cosa que los mismos vecinos ya le están contratando. Por ejemplo, aquí al frente, el Hotel Espléndide, en días posteriores, quieren pintar ya la cara del recordado Manuel Tenehuamán, conocido como Chango. Un hombre que fue próspero acá, que dejó huellas en la historia de Macas. Así que va a tener que sacarle el retrato preciso. Claro, sí, de eso se trata, de estos murales gigantescos. La verdad que es el segundo mural inmenso, porque el primer mural había hecho en el gimnasio Nitrogin. Está de más o menos seis pisos de altura también es del edificio. ¿En dónde es eso? Arriba en el gimnasio, no sé si por la loma, no sé si la han visto. Y es Arno Chosenegger, que ese fue mi primera obra gigantesca. Fue súper, súper complicado, súper cansado. Pero ya voy a coger un poco más de experiencia en estos murales gigantescos, que como usted mismo lo dice, no es lo mismo estar pisando, que estar colgado y calcular las dimensiones, calcular los brochazos, calcular las líneas que se dan, porque de cerca se ve una cosa, pero de lejos ya se ve otra diferente. Claro. Bueno, el artista es el artista y nuestra admiración y nuestro apoyo a Alejandro Homera para que siga con esta clase de obras pictóricas. Así que, ¿cómo pueden ubicarle? Porque seguramente en otros cantones querrán contactarle para llevarle, para que en edificios amplios hagan pinturas parecidas. Oiga, a mí me pueden contactar por el WhatsApp, 0996-742166. En el Facebook estoy como Crearte Vera, en el Instagram como Crearte Mera 5. Y también tengo mi página de YouTube, que es Crearte Mera también, donde subo tutoriales, imágenes de pintura, trabajos que realizo, o si no, clases a veces para diferentes tipos de personas que me suelen pedir. Correcto, amigos. Así que, estamos acá, repito, en la calle Soasti, pero justamente esto está en la calle Bolívar, que es la calle del municipio, ¿no es cierto? La calle del municipio, la calle Bolívar, y la Soasti, la casa de Don Torres. Don Franklin Torres, sí. Don Franklin Torres, aprovechado para mandarle un saludito a Don Franklin Torres allá, en los Estados Unidos, de parte de Genaro, de parte de Pancho y toda la familia. Oiga, sí, yo también un saludo muy grande al señor que confía en el trabajo que estoy haciendo, y me parece una iniciativa brutal, y creo que si la gente sigue con esto, pues sería la primera ciudad de Ecuador en tener edificios pintados. Por supuesto, para Exprésate Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra. Gracias.